Música Amigos, ¿cómo les va? Bienvenidos. Nueva entrega de Sembrando al Amanecer a primera hora con la información del sector agroalimentario. Les decimos que como siempre seguimos muy de cerca lo que sucede en el sector más dinámico de la economía nacional, en lo técnico, en lo productivo, en lo político y en lo económico. En lo que hace a los cultivos estamos, por supuesto, siguiendo lo que sucede principalmente con el trigo en este comienzo de la campaña, en lo económico, todo lo que sucede con el dólar y la cotización día a día con algunos beneficios para el sector y otros no tanto. Y también, por supuesto, todo lo que sucede con lo político y lo gremial, con los diferentes representantes en cada una de las regiones y se lo mostramos aquí en nuestro programa. Ustedes pueden estar en contacto con nosotros, los datos figuran en pantalla, nos pueden seguir en las redes sociales, también en nuestra página web sembrandonoticias.com. El día 18 de julio, hablando sobre lo político, va a dar inicio la rural de Palermo. Ustedes saben, una caja siempre de resonancia importante para los mensajes que se brindan desde el sector productivo hacia el arco político. Bueno, y además, esta es una muestra muy importante y representativa a nivel nacional e internacional y muchas empresas del interior de nuestro país participan allí. 18 al 29 de julio en el barrio porteño de Palermo. Ahora es el momento de actualidad en nuestro programa con los precios de referencia en cereales y oleaginosas y la hacienda. En Facit creemos que no hay nada más importante que la salud de tus cultivos. Así en el campo como en la vida, lo que más nos importa, mejor lo cuidamos. Facit, a la altura de tus necesidades. Abelardo Cufia, agricultura de precisión. Responsabilidad, calidad, creatividad, experiencia. Porque lo que hacemos, lo hacemos con pasión. Abelardo Cufia, de la precisión a la exactitud. Nueva entrevista ahora desde lo que fue esta segunda jornada de la Asociación de Creadores de la Raza Sanga, desarrollada en cercanías de la localidad de Tostado, en la provincia de Santa Fe. El sanga es un animal proveniente de Sudáfrica, que la Universidad Católica en el año 93 trajo los primeros embriones de la raza Tuli, que es de originaria sanga. Y bueno, las características que se buscó en su momento era un animal que sea dócil, con muy buenas características carniceras, precocidad sexual, y sobre todo que de gran adaptación a zonas tropicales y subtropicales, en donde tiene adaptación al calor y a ectos parásitos. Bueno, los resultados son muy favorables, porque ya la Universidad viene trabajando hace más de 20 años, en donde los productores han adquirido la genética del San Ignacio, y bueno, cada vez, año tras año, va creciendo. A través de la asociación se están trabajando, como en la jornada de hoy, dando a conocer todas las características del San Ignacio y la raza Tuli, para que más productores la acepten. Estos animales que vamos a ver hoy acá se han adaptado a esta zona. Es una zona muy parecida, en donde producimos al norte, en la Universidad Católica, así que los animales ya conocen esa zona, y lo que se busca es eso, la eficiencia de producción. ¿La calidad de la carne? Bueno, en cuanto a calidad de carne, tienen las características de un animal británico, y bueno, recién el ingeniero Costamaña hablaba de que los mejores novillos durante los últimos 12 años en la provincia de Buenos Aires son cruza Tuli por Genefort. Entonces, hoy en día ya sabemos que es muy buena y son lo que apuntamos, digamos, tanto para el mercado interno como para el esterno. ¿Facilidad de parto? Bien, una de las características primordiales, digamos, para tener eficiencia de cosecha de terneros, son animales que panen muy bien. En el San Ignacio el promedio que tenemos registro es de 32 kilos al nacimiento, en el Tuli es de 28 kilos. Entonces, son animales que panen fácilmente, y lo más importante es que maman, calostran lo más rápido posible, entonces son terneros muy vivaces. ¿En los toros, los prepucios y las patas? Claro, esa es otra de las características que se buscó, son de prepucio muy correcto, eso evita patologías y descarte de toros, lo mismo de las patas, son animales que, muy caminadores, livianos en cuanto a las patas, y se evita este tipo de problemas para descartar toros. Al principio era rechazado la parte de los pelajes, pero hoy los mismos compradores, los invernadores que nos buscan nuestros terneros, ya ese tema pasó a ser secundario, ya buscan la calidad del ternero nuestro, y cada vez vienen todos los años a comprarnos los terneros. Por último, ¿qué le diría usted a aquel productor ganadero que a lo mejor empieza a pensar en la raza Zanga? Bueno, es una muy buena herramienta para mejorar productividad en los campos de cría, eficiencia reproductiva, precocidad, adaptación al ambiente, son todas características que hacen al final del trabajo de campo, es lograr un ternero eficiente, y bueno, eso es una herramienta más que tiene el productor para utilizar. En FACIT creemos que no hay nada más importante que la salud de tus cultivos, así en el campo como en la vida, lo que más nos importa, mejor lo cuidamos. FACIT, a la altura de tus necesidades. Abelardo Cufia, agricultura de precisión, responsabilidad, calidad, creatividad, experiencia, porque lo que hacemos, lo hacemos con pasión. Abelardo Cufia, de la precisión a la exactitud. Una nueva maquinaria destinada al cultivo de maní fue presentada en la Agroactiva 2018, y nosotros queremos proponerles a ustedes la siguiente entrevista que cuenta al detalle lo que significa, como decíamos, esta nueva máquina. Incursionamos en el mercado de maní, con una máquina a 70 centímetros para la zona de Córdoba, que es donde más se produce, está con dosificadores neumáticos Geronsi, así que bueno, esperemos que sea un lanzamiento positivo para la empresa. Brindamos una nueva opción a la clientela Tedechi, ya que tenemos en la zona de Córdoba buenos concesionarios y muchos clientes, así que bueno, brindarles solamente a ellos una posibilidad que sigan trabajando con las autotraileres de Tedechi. Esta máquina está vendida ahora, así que se va a hacer la prueba en los próximos días, pero bueno, tenemos la confianza plena de que va a funcionar correctamente. Bueno, incursionamos acá en Agroactiva con una sembradora modelo Penta de 35 a 20 centímetros, que es para siembra de granos finos y gruesos. Se puede confeccionar a distintas distancias, 17 y medio, 20, 21, 26 y 35. Y bueno, cuando se hace la parte de grueso, se levantan los cuerpos delanteros y se trabaja con la parte trasera de la máquina. Se puede configurar con fondos mecánicos a placa o se puede poner la parte neumática también. Eso se trabaja también con Geronsi o se puede colocar los dosificadores Mattermac, como lo veníamos haciendo. Así que bueno, son distintos opcionales y después ya en el mercado de grano grueso, con todos los implementos, siempre hablando de máquinas autotrailer, a 42, 52 o 35 centímetros, según la necesidad de cada productor, con opcionales de poder colocarle los kits de granos finos. Bueno, veníamos con una buena alza en cuanto a las ventas, después del cambio del dólar y todos los movimientos que ha sufrido el país realmente han frenado un poquito las ventas, sobre todo por la alza de los créditos bancarios. Así que bueno, esperemos que aparezcan buenas tasas de distintas entidades para que el productor se anime a llevar el cambio de su implemento agrícola. Hay mucho interés en renovar la maquinaria, así que bueno, esperan obviamente que las cosechas próximas sean buenas, no como esta que se fue por diferentes factores, como fue en principio la sequía y luego la cantidad abundante de lluvia a la hora de levantar la misma. Así que bueno, esperan buenas cosechas y sobre todo tener una buena entidad bancaria para poder sacar un crédito, para renovar su implemento. La empresa se encuentra en la ciudad de Las Rosas, en provincia de Santa Fe, y la empresa cuenta con aproximadamente entre 85 y 90 empleados, así que bueno, como siempre digo, agradecerle a todos los empleados de la fábrica, a todos los vendedores, concesionarios y todos los allegados a Tedechi, porque realmente es una empresa familiar que trabaja en conjunto con todo ello y gracias a ello se lleva adelante. Cerramos así esta nueva entrega de nuestro programa, recuerden que pueden seguir durante todo el día en contacto con nosotros, nos pueden seguir en las redes sociales, en cada una de ellas, en el Facebook somos Sembrando Noticias, en el Twitter, arroba Info Sembrando, en nuestro canal de YouTube, en nuestra página de Instagram, y también en nuestra web, sembrandonoticias.com, con el análisis y la opinión de los especialistas en política, en economía, en agricultura y en ganadería. 8 al 10 de agosto sustentología, la nueva entrega de Aprecid en sus congresos, que en este caso se va a desarrollar en Forja, en la ciudad de Córdoba, si ustedes quieren estar informados acerca de lo que se viene para el sector, del ámbito internacional, cuáles son las tendencias, cómo serán los próximos años en la agricultura y en la ganadería de nuestro país, deben asistir 8 al 10 de agosto, en la ciudad de Córdoba, asociación de productores de siembra directa y una nueva entrega de su congreso. Así de esta manera, con este anuncio hemos llegado a la final y con todos ustedes, nos vamos a encontrar nuevamente en el día de mañana, que la pasen muy bien. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!